Las personas que tenemos o lo que tienen empleados en su casa, los empleados domésticos, las domésticas, ya dice aquí, ayer comenzó eso, eso entró en vigencia, ve yo ya, ese asunto de, y los empleadores tendrán que informar sobre la nacionalidad de su empleado. ¿Oyeron esa? La nacionalidad. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos venezolanos y muchísimos suramericanos haitianos que están trabajando, haitianas, en casas de familia. Y dice el Ministerio de Trabajo, inició ayer el plan piloto de regulación de trabajo doméstico en el país, lo que implica que el empoderamiento tanto como empleadores y de trabajadores de este oficio. Para esto, la institución dispuso un formulario digital con dos páginas que carguen el portal doméstica.mt.gov.do, que el patrono tendrá que llenar con información personal y laboral de ese personal que realiza labores dentro y fuera del hogar. En la primera página, le estoy detallando, pide al empleador colocar el número del cédula del empleado o empleada doméstica, y una vez puestos los dígitos, aparecerá en el sistema el nombre completo y nacionalidad y fecha de nacimiento de dicho trabajador. Este registro tiene cerca de 15 preguntas que deben ser respondidas por el empleador para fin de generar un banco de datos que permita identificar a la población que aplica para los beneficios que contempla la resolución 551-08. Oyeron esa? Que emitió en agosto de este año el Consejo Nacional de la Seguridad Social. El paso siguiente, un calendario que se desplegará y tendrá que poner datos del contrato de trabajo y precisar el día que inició este acuerdo entre ambas partes, así como colocar la ocupación del empleado. Este último paso, el empleador podrá seleccionar tantas opciones como oficios realice el trabajador doméstico en su casa, desde limpiador, asistente doméstico, mayordomo, cuidador de niños, cuidador de animales, así si funge como personal de protección, o sea, los huachimanes. También si el trabajador es conductor de automóvil, jardinero y personal de horticultura. Luego le aparecerá la opción de especificar el tipo de contrato, es decir, si es indefinido, que a veces usted entra a un agente y la deja ahí por tiempo indefinido o es por tiempo determinado. Ok, usted debe estar aquí solo por tres meses o por seis o por un año. Entonces, más abajo, el empleador detallará jornada laboral de esas personas con día de trabajos y duración del tiempo de descanso. En tanto, en la segunda página, señores, todo eso en la primera, en la segunda página dice, las preguntas son referentes al lugar de trabajo, el domicilio, la dirección del trabajador, sector, calle, número, edificio y cualquier otra referencia. Y un apartado con observaciones. O sea, que los empleadores tienen que tener esa responsabilidad para que el empleado pueda disfrutar de los beneficios que prevé esa resolución. Ya un empleado doméstico de la casa es cualquier otro empleado con prestaciones y con todos los derechos. Y del empleador depende si llena bien claramente eso, aunque se está pidiendo qué tipo de trabajo. Pero a veces llevamos una gente a la casa y es para todo. Usted no le dice, no, tú estar aquí para cocinar, por lo menos nosotros, aunque yo no tengo a nadie. Pero, ah, no, yo tengo una para la cocina, tengo una para la casa, la otra se encarga de la ropa, que los niños son los ricos. Pero cuando usted lleva a una gente a su casa, a trabajar, uno dice, bueno, es para todo, eso es todo, abarca todo. Lava, plancha, cocinar, limpiar, atender muchachos y atender a todo el mundo. Y eso es lo más común aquí. A pesar de que hay gente que, por lo menos, tiene la virtud y la oportunidad de poder tener trabajadores ya en diferentes áreas. Uno para los niños, uno para los, hasta para atender a los perros. Por eso son los poderosos. Los perros de nosotros tienen que atenderse a eso y aparte de eso, atendernos a casa de nosotros. Ser guardianes. Si llega alguien raro, que sean la alarma. Dígoles yo. Así, señores, no se asusten. ÑLWEO. La UDA. ¡Gracias!